Yo soy Belguero Chihuahua, del Mineral del Parrón Escuchen este corrido, que alegres vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, India vestida de sol Traba como leon herido, dulce como esta canción, que bonito es Chihuahua Lindas sus noches de luna, alegradas con su amor Que por allá por la junta me pase abajo, con mi amor, que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los tinos se matan al mar Y el gran ganado y amabucaras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el bañer Asaderos y llamadas y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar A gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y león A gente buena Ch instructed la Glen didalía A gente Arch��la A gente buena Chihuahua A gente buena Chihuahua Bueno,skinória G En el mundo que en vez